La controversia continúa para el llamado al boicot de los productos de Goya. Sin embargo, el Comité Republicano del Condado de Fairfax hizo un llamado a una jornada de donación de los productos de esta compañía como un apoyo a Goya. Ya son casi mil latas de comida Goya las que ha reunido este comité. La idea nació el sábado pasado luego del llamado a boicot en redes sociales. Le dije a las personas que trajeran cinco latas de comida. Ahora tenemos unas mil latas y las donaremos a bancos de alimentos del área. Pero el debate sobre Goya volvió a subir de tono en las redes sociales luego de que Ivanka Trump en su cuenta de Twitter mostrará una foto con una lata de fríjoles Goya escribiendo el eslogan de la compañía en inglés y en español. Todo empleado en la Casa Blanca tiene que ser muy precavido en lo que sube en las redes sociales y de lo que uno dice también. Hace solo unas horas el presidente Trump publicó en su cuenta de Instagram una foto en la oficina oval con productos Goya. Y es que de acuerdo a detractores del gobierno, la hija del presidente y el propio presidente violaron una regla de ética federal del gobierno de Estados Unidos que dice que los empleados de la rama ejecutiva no pueden usar sus puestos en el gobierno para sugerir que la agencia o cualquier parte de la rama ejecutiva respalda una organización, producto, servicio o persona. Para los demócratas claramente se cometió una violación a las leyes federales. Es difícil de decir cuando no están violando a las leyes éticas, no. Esta administración entró violándolos durante todos los años, lo ha estado violando, entonces esto no es nada nuevo. Pero las voces republicanas afirman lo contrario. Creo que tenemos que traer la conversación a lo que nosotros vivimos en los Estados Unidos de América, donde tenemos la libertad de tener nuestras opiniones, no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo. Este comité republicano entregará la próxima semana estas donaciones a un banco de alimentos. Usted tiene la última palabra, si apoya o no a Goya. Si no lo hace, no bote los alimentos, simplemente donelos a familias necesitadas o a un banco de alimentos.